... Amigas y amigos, damos inicio a la sesión del día de hoy. Sesión número 19, donde van a debatir dos puntos del día. Como primer punto tenemos el derecho de palabra al ciudadano Elvis Amoroso, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela y Presidente del Consejo Moral Republicano. En ocasión de haber presentado informe anual correspondiente al año 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en constancia al artículo 140 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Tenemos como segundo punto del día de hoy el acuerdo para exigir el respeto de la condición del diplomático Alex Naim Saab. Saab, punto que va a estar debatido por el diputado Mario Silva. Esa es la orden del día de hoy. Escuchemos palabras del presidente del primer potenciario de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. Ciudadana Subsecretaria, por favor, sirvese informarse de cuórum. Hay cuórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadana Subsecretaria, sirvese por favor dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 31 de marzo de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, jueves 31 de marzo de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del cuórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la primera vicepresidenta, diputada María Iris Varela Rangel, la segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Yunet Montero López, la subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día viernes 25 de marzo de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta, comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso por ausentarse e incorporar a sus suplentes. El segundo punto de la cuenta se refirió a comunicación suscrita por la diputada Hacia Villegas Poljá, presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos, mediante la cual adjunta el proyecto de ley de promoción, protección y acompañamiento a la crianza responsable, respetuosa y amorosa, acompañado de su correspondiente exposición de motivos. En el tercer punto de la cuenta, se leyó comunicación suscrita por el diputado Rafael Ramos Olivares, jefe del bloque parlamentario del Estado Carabobo, mediante la cual informa la designación de los diputados... Un minuto, subsecretaria. Me pregunto, ¿qué hacen ustedes, queridas diputadas y queridos diputados, antes de que empiece la sesión? ¿No conversan entre ustedes? ¿Utilicen ese tiempo para esto? Gracias. ¿Continúa, subsecretaria? Mediante la cual informa la designación de los diputados Ecalof González Navarro y Jesús Santander López, como representantes de la Asamblea Nacional, ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. El presidente ordenó a la Secretaría informar al gobernador del Estado Carabobo y a los diputados designados. Posteriormente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Carlos Melo y Francisco Torrealba Ojeda, quienes hicieron mención a la actual situación del sistema Metro de Caracas. El presidente ejerció el derecho de palabra e invitó a los diputados a reunirse con las autoridades del sistema Metro de Caracas en el área de seguridad para que en conjunto se estudien posibles soluciones. Finalizadas las intervenciones, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley de reforma del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción. El presidente ordenó a la subsecretaria dar lectura al proyecto de ley, artículo por artículo. Acto seguido, lo sometió a votación, resultando aprobado. Previa incorporación de una disposición transitoria única. En consecuencia, declaró sancionada la ley contra la corrupción y ordenó remitirla al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación. Segundo punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de tutela de niñas, niños y adolescentes. El presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Angélica Barroso Valero y al diputado Alfonso Campos de Surún. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de ley, resultó aprobado. Tercer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo en conmemoración por los 272 años del natalicio del generalísimo Sebastián Francisco de Miranda. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Fernando Bastidas Calderón, José Gregorio Correa e Ignacio Busnegos Escobar. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación al proyecto de acuerdo, resultó aprobado. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano, presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria del día jueves 31 de marzo de 2022, por favor, hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta de la sesión ordinaria del pasado 31 de marzo de 2022. Ciudadanas subsecretarias, por favor, sírvase de dar lectura a la cuenta. Punto único de la cuenta. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales que se mencionan a continuación. Disculpe. Comunicaciones suscritas por las diputadas y los diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En cuenta, siguiente. Es todo de la cuenta, ciudadano, presidente. Gracias, subsecretaria. Vamos a abrir un espacio para derechos de palabra, punto de información. Hablar ahora o callar hasta la próxima sesión. Diputado Horta. Ah, no. Adelante. Gustavo Rangel. Diputado. Gustavo Rangel. Adelante. Buenas tardes a todos los colegas parlamentarios, presidentes, junta directiva. Nosotros el día de hoy queremos hacer una información y un llamado también con relación al hundimiento en la autopista San Cristóbal La Fría en el estado Táchira, que requiere la atención en este momento de los organismos del gobierno nacional para su abordaje. Es un llamado que hacemos cordialmente a los organismos del Ejecutivo Nacional. Muchas gracias. Gracias, diputado, por la información. De inmediato nos ponemos a trabajar en el asunto y a comunicarle a las autoridades competentes correspondientes. ¿Algún diputado con otro derecho de palabra, un punto de información? Adelante. Buenas tardes, señor presidente. Diputado José Manuel Muqueza, de la Alianza Democrática por el Estado Bolívar. Señor presidente, colegas parlamentarios, El día de hoy mi intervención es para hacer de su conocimiento público y denunciar ante los organismos competentes un caso que está ocurriendo en estos momentos en el estado de Bolívar, específicamente en el municipio bolivariano de Angostura, donde nosotros obtuvimos la mayoría y ganamos la alcaldía el 21 de noviembre del año pasado en las elecciones generales. En estos momentos se está presentando un caso que nos llama mucho la atención debido a que estamos en un momento de diálogo, de encuentro entre todos los factores políticos nacionales. Y en este municipio, algunos factores políticos han tomado acciones en contra de la Cámara Municipal que fue electa el día 7 de enero del presente año, donde fue juramentado una persona del Partido Socialista Unido de Venezuela como presidenta y tres concejales han armado una Cámara Paralela. Esto me recuerda mucho a cuando en esto mismo... Un punto de orden, diputado, con mucho respeto, no es un asunto para atender en la Asamblea Nacional, es un asunto que corresponde específicamente al régimen municipal y eventualmente a los tribunales de la República, pero no le corresponde al Parlamento de Venezuela. Nosotros le queremos... yo le quiero hacer entrega para que usted tenga conocimiento de lo que está sucediendo. Nosotros ya entregamos ante los organismos competentes y lo que queremos es hacer la entrega de la información a usted también para que tenga... Bueno, diputado, muy agradecido. Concierno ante la Secretaría, gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Perdón? Bueno, que se retire uno de los dos, por favor. Tres minutos de fama, se llama eso. Siguiente punto, ¿alguien más quiere intervenir? ¿Alguien en televisión? No. Bien. Ciudadana Secretaria, por favor, si vas a dar lectura a la propuesta del orden del día. Propuesta del orden del día. Primer punto. Derecho de palabra del ciudadano Elvis Amoroso, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela y Presidente del Consejo Moral Republicano, en ocasión de haber presentado el informe anual correspondiente al año 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 140 del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Punto número dos, proyecto de acuerdo para exigir el respeto a la condición del diplomático de Alex Naim Saab Morán. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el orden del día propuesto para hoy, por favor manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día. Antes de dar inicio al desarrollo del orden del día, yo quiero hacer un llamado a las diputadas y los diputados, y muy especialmente a las diputadas y diputados de la bancada minoritaria, que les consta a ustedes el talante profundamente democrático que esta Asamblea Nacional tiene en la incorporación de todas y todos ustedes en las comisiones de trabajo, en las comisiones especiales, en la discusión de las leyes, en la aprobación de las leyes, en la conformación y la búsqueda de consenso. Pero yo creo que ustedes también tienen que cuidar y respetar ese talante democrático, sobre todo en el manejo de los derechos de palabra. Venir aquí un diputado suplente a hablar de un caso concreto, de un concejal en un municipio, que yo sé que es importante, pero imagínense ustedes, si vamos a discutir las condiciones de los más de 3.700 concejales que existen en Venezuela, entonces bueno, nosotros también tenemos cosas que decir al respecto. Yo les pido por favor que respeten la majestad y la dignidad de este hemiciclo, de esta Asamblea Nacional, seguirán contando con nuestra paciencia y nuestro talante diplomático, nuestro talante democrático, pero yo les pido a ustedes también un poquito de respeto y también de parcimonia en el manejo de sus derechos de palabra. Primer punto del orden del día, ciudadana subsecretaria. Derecho de palabra del ciudadano Elvis Amoroso, Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela y Presidente del Consejo Moral Republicano, en ocasión de haber presentado el informe anual correspondiente al año 2021, de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 140 del reglamento interior y de debates de esta Asamblea Nacional. Se designa una comisión conformada por los siguientes diputados y diputadas. La mayoría de ellos conforman la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. El diputado Alexis Rodríguez Cabello, el diputado Winston Vallenilla, el diputado Jesús Santander, la diputada Deciré Santos Amaral, el diputado Octavio Horta, el diputado Oscar Rondero, el diputado José Gregorio Correa, el diputado José Dionisio Brito Rodríguez y el diputado Elvis Huidrobo Pérez, para que se sirvan buscar al ciudadano Controlador General de la República Bolivariana de Venezuela y Presidente del Poder Moral Republicano. Gracias. 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 Aplausos al ciudadano Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, Elvis Amoroso, Presidente del Consejo Moral Republicano, que acude a este Parlamento Nacional a los efectos de presentar el informe anual correspondiente al año 2021, obedeciendo fielmente lo establecido en el artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 140 del reglamento interior y de debate de esta Asamblea Nacional. La llegada de la República Bolivariana de Venezuela, Elvis Amoroso y Presidente del Consejo Moral Republicano, a rendir memoria y cuenta del año 2021 en conformidad lo establecido en el artículo 276. Con nosotros acompañándonos en condición de invitados especiales de esta Asamblea Nacional, la doctora Cami Montilva, esposa del Contralor General de la República, el coronel Josnel Peraza, subcontralor general de la República, doctor Wilker Mesos González Pérez, director general del control de los poderes públicos nacionales, el doctor Tidalgo Alejandro Bolívar Rivas, contralor del Estado Carabobo, la doctora Odalisyanet Arteaga Peña, directora general del despacho del Contralor, el doctor Jesús Hidrobo, asesor del Contralor General y su hijo, la doctora Daniela Linares, asesora del Contralor General de la República y la doctora Lisette Hidrobo, juez de la República. Son invitados especiales de esta Asamblea Nacional, junto con las directoras y directores de la Contraloría General de la República que hoy se encuentran con nosotros y a quienes saludamos con un especial afecto y consideración. Sin más y con muchísima atención, pido que las diputadas y los diputados de la Asamblea Nacional escuchen y sigan con fuerza los planteamientos que en este momento va a hacer ante la República el doctor Elvis Amoroso, contralor general de la República Bolivariana de Venezuela y presidente del Consejo Moral Republicano, a quien le invito a ocupe la tribuna de honor de esta Asamblea Nacional. ...del Consejo Moral Republicano, Luis Amoroso y contralor general de la República Bolivariana de Venezuela trasladarse al podio principal, donde tiene derecho a la palabra en conformidad al artículo 276 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También tenemos en constancia con el artículo 140 de reglamento de interior y debate de esta Asamblea Nacional. En segundos escuchamos palabras del Contrador General de la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Elvis Amoroso. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, señoras Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, ciudadana secretaria, ciudadanos diputados, diputadas de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Para mí es un gran honor estar en esta distinguida tribuna donde pasé muchos años de mi vida. me siento honrado de dirigirme a ustedes como respetuoso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes de nuestra patria. Hoy acudo a esta honorable Asamblea de la República Bolivariana de Venezuela como integrante del poder ciudadano, presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República, para rendir cuenta como lo estoy haciendo ante el pueblo de Venezuela. Con la venia de ustedes, señor presidente, doy inicio a la presentación de una serie de láminas que hablan de la gestión de la Contraloría General de la República durante el último año. Nosotros, los que creemos en nuestro país, los que creemos en la democracia, los que creemos en el control de las instituciones de nuestro Estado, estamos obligados a rendir cuenta en cualquier instancia. Venezuela tiene cinco poderes, y los cinco poderes están obligados a rendir cuenta ante ustedes, estimados y estimadas diputados y diputadas de la patria. Cualquier funcionario que se niegue a rendir cuenta, algo esconde, algo teme, porque lo ideal, lo justo, lo correcto, es que se presente ante la Asamblea Nacional en el caso de los representantes de los poderes, o ante la instancia inmediata que le corresponda. Porque el control previo es lo que verdaderamente garantiza el combate contra los hechos de corrupción. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 141, establece que la administración pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas, y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de su función pública, con sometimiento a lo que establece la ley. El artículo 177 de la Constitución dice lo siguiente, todos los funcionarios o funcionarias de la administración pública están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezca la ley, a colaborar con carácter preferente y urgente con los y las representantes del Consejo Moral Republicano en sus investigaciones. Este podrá solicitarle las declaraciones, documentos, todo lo que sea necesario para buscar la transparencia en cualquiera de los sitios de la administración pública. El 273 reza lo siguiente, el Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano, integrado por el defensor o defensora del pueblo, el doctor Ruiz, en este caso el fiscal o la fiscal general de la República, el doctor Tarek William Sack, y el Contralor General de la República, Elvis Amoroso. El 276 dice lo siguiente, el presidente o presidenta del Consejo Moral Republicano y los y las titulares de los órganos del Poder Ciudadano presentarán un informe anual ante la Asamblea Nacional en sesión plenaria. Aquí está el Contralor General de la República ante ustedes cumpliendo con la normativa legal, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 287 establece que la Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia, fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional administrativa y organizativa y orienta su actuación a las funciones de inspección de los órganos y entidades a su mano o a su control. El 289 habla de las atribuciones de la Contraloría General de la República. Primero, ejerce el control, la vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos, así como las operaciones relativas a los mismos, sin perjuicio de las facultades que se le atribuye a los órganos en los estados y municipios. Segundo, controlar la deuda pública sin perjuicio de las facultades que se atribuyen a los estados y municipios. Tercero, inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control. Practicar fiscalización, disponer el inicio de las investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que hay lugar de conformidad con la ley. Instar a la Fiscalía General de la República a que ejerzan las atribuciones judiciales o las acciones judiciales a que hubiese lugar con el motivo o por algún motivo de infracción. Por cierto, señor Presidente, la Contraloría General de la República tiene ya adelantada, casi culminada, la investigación sobre lo que ocurrió aquí, en el Parlamento Nacional. Hoy el pueblo de Venezuela puede ver este palacio, cómo fue restaurado, cómo fueron restauradas sus oficinas. Esa anterior junta directiva que estuvo aquí encabezada por Juan Guaidó, se robaron hasta los cables, le desmantelaron toda esta Asamblea Nacional, que es un patrimonio de nuestra patria. Acudiremos en las próximas semanas ante la Fiscalía General de la República para ya hacer todo lo posible para que esos señores, de una vez por todas, estén tras la reja, no sólo por los hechos que han cometido, sino también por lo que ocurrió aquí. Por lo que ocurrió aquí, se robaron el dinero, se cogieron hasta el dinero de los trabajadores y las trabajadoras de esta Asamblea Nacional, aparte de desmantelarla. Se robaron obras de arte, que desde el tiempo de Guzmán Blanco estaban en este bello palacio. Gracias a Dios y gracias al pueblo soberano llegó una Asamblea Nacional que verdaderamente quiere al pueblo de Venezuela, así como ustedes, y con una directiva que está verdaderamente en sintonía con las aspiraciones del pueblo venezolano. La Contraloría General de la República, ciudadanos, diputados y diputadas, no se ha quedado tras las paredes de la Contraloría. Nuestra función ha sido estar permanentemente en la calle, estar haciendo las inspecciones necesarias, así como lo pidió y lo ha pedido el jefe de gobierno y de Estado el presidente Nicolás Maduro, atacar o buscar el hallazgo antes de que se cometa, o la situación o la irregularidad antes de que se cometa. Nada vamos a hacer con tener presos a las personas de PDVSA o de otra institución y resulta pues que no aparecen los 25 mil millones de dólares que se llevó el señor Ramírez de nuestra empresa petrolera. Por eso es que la Contraloría General de la República ha dejado lo que son las oficinas y ha ido a cada uno de los sitios. Por cierto, hay todavía algunos directores que se niegan a rendir cuenta, que creen que una investigación de la Contraloría General de la República ya es una retaliación contra ello. Y no es así, es todo lo contrario. Es alertarle al ministro, alentar y buscar la forma de que cada uno de los presidentes de esas instituciones o ministerios pueda evitar que ocurra un hecho irregular en la institución. creen o se niegan al control fiscal, se niegan a lo que es una investigación verdaderamente sana, transparente y eso tenemos que buscar la forma de que podamos corregir. ¿Se fue la pantalla ahí? ¿Hay unas que ustedes están viendo en la pantalla esta que está aquí en la del frente? Yo no. Hemos realizado inspecciones, el ciudadano presidente, en el arco minero. En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el aeropuerto de Maiketía y distintos aeropuertos. Estaciones de servicio, de gasolina, así como lo pidió el jefe de Estado y de Gobierno. En Atunera, en el Estado Sucre, en distintas refinerías, en la Sunacric. Ahí están las fotos en cada una de esas actividades que ustedes han visto ahí. Hemos estado en el Guri, viendo la inversión que está haciendo el Estado venezolano en materia hidroeléctrica. En la planta de llenado de gas en el Estado Carabobo. En PDVSA, en Yagua, donde está el centro de distribución de la gasolina para el centro del país. En el centro de alimentación de Cagua, lo que se conoce como CEALCO. Inspecciones también directas a la planta eléctrica de Tacoa, al puerto de La Guaira. Ahí se aparece con, o aparecemos en cada una de esas inspecciones. También inspecciones a cada uno de los municipios donde hay obra importantísima que se está haciendo una inversión conjunta con los Estados, el Gobierno Nacional y esos municipios. Ahí vemos actividades en Cagua, en el casco histórico del Estado La Guaira, acompañado del alcalde Suárez, del gobernador Terán, poniendo esa entrada de Venezuela por donde entraba ahí, por donde pasó Bolívar, por donde pasó Sucre, de La Guaira para acá, lo que se conoce como el Camino de los Españoles. Estamos también en la frontera, ponla nueve ahí, en la frontera colombo-venezolana, en la frontera con Brasil y Venezuela, acompañado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí en la frontera, reunido también con personas del país hermano de Brasil, intercambiando, buscando que no se siga, o que no se atropellen a los ciudadanos, garantizando los derechos humanos. Hemos ido a distintos mercados para que los alimentos puedan llegar a bajo costo a cada uno de los hogares de nuestro país. Hemos estado en la planta, en Aceites Diana, en Kimberly Clark, en el grupo Hire, en Industria Venezolana Endógena de Papel, en Cherish Automotriz. En la página 10 tenemos inspecciones, así como lo solicitó el Presidente de la República, en la reparación tramo a tramo de la vía hacia Galipán, ese camino de los españoles que arranca desde aquí hasta La Guaira, por donde se transitaba, por donde se llegaba a nuestra patria Venezuela, y desde aquí llegaron los invasores a nuestro país, y por ahí también salieron de nuestro país cuando los correteó Bolívar, nuestros héroes, nuestras heroínas, por esa misma carretera, que hoy está en plena reparación. Producto, por supuesto, no de los galipaneros, sino de la construcción de obras que se están haciendo ahí, y las maquinarias pesadas que se han estado pasando por esa vía. También hemos estado en el estado de Táchira, supervisando por el sector de La Grita, de Seboruco, en ocasión, pues, de la situación de las lluvias, la caída, los derrumbes de carreteras en esa zona, en las zonas indígenas. Ahí aparecemos con nuestra Fuerza Nacional Bolivariana y los indígenas de nuestras fronteras, por allá lejano, de aquí, de la Asamblea Nacional, con la piedra conocida como la Abuela Cueca, que se la robaron de aquí, se la llevaron de nuestro país, y gracias al trabajo del presidente Hugo Chávez y del presidente Nicolás Maduro, se pudo traer nuevamente a la Abuela Cueca a nuestro país, y los indígenas nuestros están contentos, porque esa es la abuela de ellos también. No sólo la supervisión, no sólo la investigación, sino también como poder moral, como Contralor General de la República, como Contraloría General de la República, estar presente ahí, acompañando al pueblo, desde los pueblos indígenas hasta los pueblos de la gran capital. También vemos ahí una gráfica supervisando el viaducto y el túnel de la cabrera entre el estado Aragua y el estado Carabobo, con el gobernador Rafael Lacaba. Impresiones directas en el complejo industrial petroquímico José Antonio Anzuategui, en el estado Anzuategui, revisando, viendo las inversiones, viendo cómo van las cuentas, viendo cómo cada uno de los bolívares de los venezolanos se están invirtiendo para obras de desarrollo sustentable que puedan generar riqueza para nuestro país. El complejo petroquímico Hugo Chávez, ubicado en Morón, entre la frontera del estado Carabobo y el estado Falcón. Son inspecciones directas en Bolipuerto, esas grandes torres que uno ve ahí, grandes grúas, donde se ha hecho una inversión importantísima por parte del estado venezolano y el CENIAC. Ahí estuvimos recorriendo eso con el presidente de Bolipuerto, también empresa de transporte de nuestro país, donde se ha podido recuperar gran cantidad de vehículos que no se sabían dónde estaban, pero producto de la investigación, de las auditorías que hace la Contraloría General de la República, un presidente anterior le había otorgado en comodato algunas de estas maquinarias, algunas de estos camiones a otra empresa también venezolana, pero se fue ese presidente y se fue el presidente de la otra y quedó en el limbo para la investigación, arrojó pues que no se habían perdido esas maquinarias ni esos camiones, sino que estaban al servicio de otro instituto del estado venezolano. Inspecciones a las plantas productoras de cemento, perteneciente a la Corporación Socialista de Cemento. Fíjense, esto es importante porque nosotros hace dos años aproximadamente y más, no había cemento aquí. Ustedes cualquiera de nosotros, señor presidente, iba a comprar un saco de cemento y tenía que pasar por las distintas cabalas, de las mafias de estas instituciones. No había cemento, no había forma de que una persona sacara una gandola de cemento de estas instituciones, todos se lo llevaban para Colombia, para Brasil e incluso para el Caribe. Y las plantas siendo venezolanas, no había cemento para ningún empresario venezolano, para ninguna institución venezolana. Producto de las investigaciones, producto de ese control previo que estamos hablando, de ir ahí a las puertas, así como lo ven ustedes, de esas instituciones, de esa cementera, se pudo evitar que se siguiese el robo descarado contra la empresa de cementos, las empresas, porque son varias. Y hoy vemos cómo, gracias a ese cemento, vemos cómo se ha reactivado la industria de la construcción y vemos construcción de edificios, de casas, de todo por ahí. Y usted va a cualquier ferretería y puede comprar el cemento sin ningún tipo de alcabalas como de las mafias estas que gobernaban esas instituciones. Aquí está también la planta de concreto industrial Venezuela, de cementos en el estado Falcón. Ahí está la Contraloría General de la República, la planta de Cumaremo, también en el estado Falcón. Bueno, señor presidente, hemos cumplido con esa tarea de no sólo quedarnos tras los escritorios, que las auditorías sólo sean una cuenta más en una oficina, sino que esas cuentas tienen que ir acompañados con la inspección, con el control previo, como debe ser. Verificar, ver si es verdad que el Guri está funcionando las turbinas. Ir a Tacoa y ver que esas hidroeléctricas, esas termoeléctricas están funcionando. Por cierto, se están quitando y se está recuperando el material de la anterior termoeléctrica para venderse como chatarra. También estamos pendientes de esas chatarras, no que desmantelan por desmantelar, sino que sea necesario o que sea una necesidad desmantelar cualquier tipo de empresa y que ese dinero de esas chatarras regresen a la unidad del tesoro. Hemos recibido a la Asamblea Nacional y nosotros hemos ido, hemos venido a la Asamblea Nacional en reiteradas oportunidades. La Contraloría General de la República presentó 19 leyes el año pasado. Aquí vemos la gráfica de la Comisión de Política Interior y Administración de Justicia. Vemos aquí al presidente de la Comisión, Pedro Carreño, a la primera combatiente y diputada y expresidenta de la Asamblea Nacional, la doctora Cilia Flores, a la vicepresidenta Varela, a la diputada Rosa León, entre algunos diputados que veo aquí cuando presentamos las leyes que ya, por cierto, hay varias aprobadas de esa propuesta que hizo la Contraloría General de la República. Pero también está la versión de que los diputados y diputadas de aquí, de la Asamblea Nacional, han acudido a la Contraloría General de la República a presentar informes, a hacer investigación, a revisar, a buscar apoyo en los procesos de investigación que le corresponde a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Ahí vemos al diputado Cabello entregando una propuesta junto a un grupo de destacados y destacadas diputadas de la Asamblea Nacional que tampoco se han quedado aquí encerrados en las oficinas de Pajarito y de la otra oficina que tenga la Asamblea Nacional. Van a los sitios, allá tenemos la información y por Constitución, así como lo leí anteriormente, la Contraloría General de la República está obligada, está obligada a evacuar las pruebas que soliciten los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Siempre vamos a estar prestos para eso. Cumpliendo lo que establece la Constitución, hemos acudido también a todos los actos protocolares que establece y que están plasmados dentro de nuestra Constitución como el mensaje anual del Presidente de la República, Nicolás Maduro, desde aquí, desde este mismo escenario de la Asamblea Nacional, estuvimos presentes como Poder Ciudadano, como Poder Moral, como Contraloría General de la República, como Fiscalía General de la República, como Defensoría del Pueblo. También hemos estado en la sesión de apertura del año judicial del Tribunal Supremo de Justicia, donde estuvo una locución el ciudadano presidente y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. También hemos acompañado actividades culturales aquí en el Palacio Federal Legislativo, como el bautizo del libro El Sueño de Huguito, presentado por dos jóvenes venezolanos, ha estado la Contraloría General de la República padrinándolo y contribuyendo y estimulando a nuestra juventud otros actos protocolares, como los 191 años de la partida física del libertador Simón Bolívar al lado de la vicepresidenta de la República y del presidente del Tribunal Supremo de Justicia en nuestro Panteón Nacional, el 24 de julio en la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, en la izada de la bandera 5 a las 5 y 55 de la mañana. También hemos estado izando nuestra bandera en los últimos rincones de nuestra patria. Ahí está, ese es Cabanayén, una de las últimas fronteras donde están los indígenas venezolanos, donde a veces los ministros, las ministras, los representantes de los poderes públicos no llegan ahí. Ahí llegamos nosotros en Cabanayén el día 24 de julio, día del natalicio del Libertador, izamos nuestra bandera ahí como representación y como un acto de soberanía en esa parte de la gran sabana acompañado del pueblo, acompañado de los indígenas. Señor presidente, la Contraloría General de la República también ha hecho una serie de acciones sociales como recreación y donación, dotación de insumos a casa, hogares de niños huérfanos, niños que no tienen papá, no tienen mamá, están ahí atendidos por unas hermanas, unas monjitas, tanto en Macarao como en varios estados y aquí en Caracas, donación de alimentos a los comandos de la Guardia Nacional en el guapo Estado Miranda, por allá, por el Concumbo, donde las cosas es bien difícil, ahí ha aparecido la Contraloría General de la República acompañar a esos militares, a esos guardia nacional que están haciendo todo lo posible para garantizarle la tranquilidad, la paz y atacar la delincuencia en esas zonas, en Tocorón, en el Estado Aragua, en el Estado Carabobo, donación de juguete a los niños de El Sinaruco, a los indígenas en El Sinaruco, ahí aparece, metidos allá 70 kilómetros después que se acaba la carretera negra con solo una brújula o unas indicaciones que están ahí, llegamos a esos sitios a acompañar a nuestros niños indígenas y a entregarle en nombre del jefe de Estado y del gobierno del presidente Nicolás Maduro una bicicletica, una pelota y estimularlo a ellos allá donde casi nadie llega. Hemos contribuido también algunas restauraciones en la ingeniería financiera que hacemos nosotros dentro del Estado venezolano a pesar de las sanciones, a pesar de todos los atropellos que nos hacen los gobiernos enemigos y muchos funcionarios, exfuncionarios de aquí que nos han bloqueado todavía podemos hacer obras desde el punto de vista sentimental, desde el punto de vista humano como es la restauración de canchas e iglesias de la población de San Vicente en Subarlovento en el municipio Burós del Estado Miranda donación a la Guardia Nacional a la Armada Venezolana y al Ejército en la frontera con Colombia en Puerto Paez en el Estado Apure en la última frontera donde se une el río Meta con el Orinoco allá ha estado presente la Contraloría General de la República supervisando y estimulando y apoyando a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en ese combate en ese combate constante de garantizar nuestra soberanía a nosotros nos corresponde hacer todo lo que estamos haciendo aquí desde el punto de vista diplomático desde el punto de vista del derecho parlamentario pero estos compañeros están garantizando nuestra soberanía e hicimos actos de presencia ahí y contribuimos también ahí también hay un hospital y lo dotamos ese hospital de insumos y de suero y también en las zonas indígenas para picaduras de serpiente de escorpión cuántas personas no mueren ahí porque llega tarde bueno ahí le dimos le dejamos a ellos ahí esos equipos y esos sueros para nuestra nuestros indígenas en esa zona y en lo que no son indígenas también en la frontera venezolana hemos hecho jornada de salud cumpliendo el mandato pues del jefe de estado y de gobierno que todos los órganos de o los organismos del estado venezolano se sumaran a esta lucha para garantizar la salud hemos atendido 12.857 casos de salud desde la Contraloría General y las Contralorías Municipales y Contralorías de cada uno de los estados hemos hecho una jornada de vacunación impresionante gracias al Ministerio de Salud hemos formado al Poder Popular el año pasado se implementaron o se impartieron 5.500 cursos y talleres para que el pueblo venezolano para el ciudadano que no puede llegar a la Contraloría a través de la vía del internet a través de la parte cibernética le pudiera llegar cada uno de esos cursos impartidos desde aquí de la Contraloría General de la República y recibido en cada una de las Contralorías Municipales y de los estados porque la corrupción la única forma de combatirla aparte de aplicar las medidas necesarias de seguridad es la educación la educación educando a nuestro pueblo es la única forma que nosotros podemos garantizar que ese pueblo esté en sintonía con las instituciones del Estado y con la Contraloría General de la República para hacer la denuncia concreta con fundamento y con toda la capacitación necesaria que necesita el pueblo de Venezuela 39.173 ciudadanos formados con su diploma con su estudio presentando el examen o la evaluación ante la Contraloría General de la República jornadas en defensa del voto soberano el año pasado se hizo una mega elección aquí en nuestro país ahí también estuvo presente la Contraloría General de la República como ustedes lo vieron en varios medios de comunicación estuvimos en cada una de las Contralorías de los municipios de los estados dos meses antes de esa elección con máquinas de simulacro que nos prestó el Consejo Nacional Electoral al cual le mandamos un cordial saludo a todos sus rectores y rectoras y este se atendió se orientó a las personas con esa modalidad esas nuevas máquinas que tenía el Consejo Nacional Electoral para esta mega elección donde atendimos 43 mil 826 ciudadanos en relación al programa que se llama En Defensa del Voto Soberano visita de los observadores internacionales cuando vinieron para acá en el proceso electoral fueron recibidos los de la Unión Europea en la Contraloría General de la República intercambiamos opinión con ellos y le hicimos entender que Venezuela es un país soberano y que el Consejo Nacional Electoral y nuestro sistema electoral es el más confiable del mundo no hay otro no hay otro mejor que el nuestro no hay la defensa de la patria y la lucha contra la corrupción no solo se ha quedado señor presidente señoras vicepresidentas señores diputados señoras diputadas en Venezuela la Contraloría General de la República ha acudido a todos los llamados que han hecho en la lucha contra la corrupción en lo que tiene que ver con la organización de los países latinoamericanos y caribeños de entidades fiscalizadoras ahí vemos fotos de reunión con el presidente de la convención de las naciones unidas contra la corrupción el doctor Arik en la sede donde se tratan los temas de anticorrupción de droga de estafa de recuperación de activos de la ONU que tiene su sede en Viena ahí aparece el Contralor General de la República reunido con el doctor Tomás Stenzer decano de la Academia Internacional contra la Corrupción del mundo que tiene también su sede en Viena ahí le estamos entregando un informe de ciudadanos diputados a cada uno de ellos donde ellos pueden verificar y pudieron verificar que la sarta de mentira que le decían a ellos que aquí había un presidente llamado Guaidó y que este era el presidente de Venezuela y que los poderes los controlaba él bueno ahí le llevamos el informe no solamente de cómo está conformado el Estado venezolano cómo están funcionando cabalmente las instituciones del Estado venezolano sino también en ese informe denunciamos los hechos de corrupción y el robo descarado que ha hecho esta banda delincuente encabezada por Juan Guaidó apoyada por gobiernos como el de los Estados Unidos el gobierno del señor Duque de Colombia que se robó la refinería la petroquímica nuestra que está en Colombia y que eso no queda ahí eso no queda ahí esos señores también tienen que ser sancionados este mismo año todos los que participaron en esos hechos de corrupción contra la patria venezolana producto del apoyo de presidentes como ese señor Duque que no quiere a Venezuela a los venezolanos ni tampoco quiere a los colombianos ahí tenemos el expediente toda la investigación que se ha venido realizando para la recuperación de nuestra empresa petroquímica que es hecha con dinero de ustedes de todos los venezolanos con el dinero nuestro que se robaron estos señores que la remataron sencillamente para serse rico para vivir así como tiene el señor Guaidó el señor Leopoldo López mansiones en París en Madrid en Miami en Fort Lauder yates como lo hemos dicho de 77 pies burlándose incluso hasta de sus mismos seguidores también le entregamos a el director de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito y al equipo de directores ahí el mismo documento defendiendo a la patria y denunciando los hechos de corrupción no solamente aquí en Venezuela sino también fuera de la frontera defensa a nivel nacional ahí está el Contralor General de la República en su intervención en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción celebrada en Egipto una ovación surgió ahí cuando nosotros aclaramos la situación de que aquí hay un solo presidente jefe de Estado y de gobierno que es el presidente Nicolás Maduro desde ahí desde ese escenario y los que quieran ser presidente que participen que vayan a los procesos electorales que no sean cobardes que no busquen el poder a través de destruir al pueblo de Venezuela y cometer hechos de corrupción para tener dinero para después pagar campañas productos del dinero de todos los venezolanos y productos del dinero también que reciben por parte del narcotráfico colombiano de la estafa de los delitos ahí estamos en la reunión de la Comisión Mixta de Entidades Fiscalizadoras del Mercosur también haciendo acto de presencia haciendo la se cayó la imagen otra vez haciendo acto de presencia ahí la reunión en materia internacional de la recuperación de activos de la nación ahí estamos desde los Emiratos Árabes Unidos en la convención de recuperación de activos de las naciones unidas en el momento que estamos interviniendo la denuncia ante la secretaria de la organización internacional de entidades fiscalizadoras superiores de la Unión Europea por cierto es importante que esta parte diplomática que lo están haciendo extraordinariamente bien nuestra Cancillería y señor presidente es importante que los diputados diputadas salgan también a recorrer el mundo porque muchas de estas personas no tienen conocimiento cierto de lo que está pasando aquí en nuestro país hay instituciones donde va uno que son las grandes plenarias pero ir a la oficina de ellos compartir con ellos entregarle el documento eso es importante eso es muy importante para fortalecer la soberanía de nuestro país ahí también estuvimos reunidos con con la con la los representantes y embajadores de los países africanos la defensa a los productores agrícolas contra la matraca en la carretera esto es bueno también señor presidente señores diputados señoras diputadas esos señores que están ahí o que están en sus camiones ahí son gente que nosotros debemos hacerle una estatua a estos señores como que le dicen ferieros o los bochos que vinieron durante el momento más difícil de la sanción vinieron en el tiempo del coronavirus vinieron en el tiempo que nadie creía en el país que estaban todas esas sanciones que no entraba este alimento solo lo que traía el amigo sac que después lo secuestraron quiero pedirle un fuerte aplauso y un agradecimiento a ese señor que lo secuestraron producto de la misma banda de delincuentes dirigida por Guaidó y Leopoldo López y Donald Trump la misma banda los mismos delincuentes y el señor este Duque estos señores en su momento difícil del país venían con esos camiones y aquellas pimpinas guindadas ustedes la vieron con esos camiones por ahí caían en manos de los cuerpos de seguridad o de algunos representantes de los cuerpos de seguridad y lo matraqueaban a estos señores ahí por petición incluso del mismo ciudadano presidente de la república que mandó a quitar todas esas alcabalas se hizo presente también la Contraloría General de la República un gran número de alcabalas para evitar esa matraca hoy regresa ahí regresa a la lámina hoy lo vemos con mucha facilidad y lo vemos ahí y quizás a lo mejor siguen siendo atropellados porque así somos entonces como hay grandes cadenas de supermercados grandes cadenas de bodegones donde no hicieron absolutamente nada para garantizarnos a nosotros la alimentación en los momentos difíciles bienvenidos sean también pero los verdaderos héroes fueron estos señores campesinos nuevamente los campesinos Braulio nuevamente los campesinos nos dieron a nosotros un ejemplo de dignidad un ejemplo de combatir la corrupción un ejemplo de soberanía igualmente saludamos desde aquí y le decimos a nuestros artistas que ese gran hecho de corrupción que se materializó en la frontera colombo-venezolana ya está dando su fruto muchos exdiputados se hicieron ricos con el dinero que tenían que pagarle a estos artistas que no creían en nuestro país y fueron allá a la frontera venezolana o no sé si a vender la patria o no sé qué pero lo que sí podemos decir es que aquí en nuestro país se quedaron artistas y cultores verdaderamente dignos verdaderamente hombres mujeres como Paul Griezmann como el merenguero Oscar Omar Enrique Paul Griezmann este Omar Acedo Chucho mientras los demás estaban dándose la vida por allá y tratando que le iban a pagar ¿quién? Cristóbal Jiménez ellos Armando Martínez Vítico Castillo todos ellos se quedaron aquí como la firme como la palma llanera y no se prestaron a hechos de corrupción sin embargo este es un país bondadoso y se le tiende la mano porque no lo ves montado ahora en la tarima bienvenido sea y digo esto como ocasión de el gran hecho de corrupción que se cometió contra nuestro país ahí en la frontera venezolana y donde muchos de estos artistas que no quieren a su país a lo mejor quieren más a Colombia que aquí pero lo que sí le podemos decir que nos sentimos profundamente orgullosos de los artistas que se quedaron aquí en nuestro país y también nuestro saludo a los artistas internacionales que creyeron en Venezuela que no participaron en los hechos de corrupción de Cúcuta así como Maelo Ruiz que vino y sigue viniendo para acá allá estuvo por cierto en la Contraloría visitándonos y una frase le dijo Maelo Ruiz yo tengo mucho que agradecerle a Venezuela y a mí ninguno me va a impedir que yo venga a Venezuela a cantarle a los venezolanos porque Venezuela me ha dado mucho bueno él reconoce más que esos artistas que fueron para allá el gran combo Juan Gabriel que paz descanse Fernández que acaba de morir también Vicente Fernández otros mexicanos que han estado aquí y consecuentes y han venido para acá reguetoneros como Sayo otros que han venido para acá y no les ha importado las sanciones ni nada están aquí porque reconocen que Venezuela es el mejor país del mundo y que tiene una plaza para los artistas sin precedentes hoy mañana y siempre los cádidas también estuvieron presentes y consecuentes hay otro por ahí señor presidente que lo hemos visto por ahí en el CCCT bienvenido sea pero bastante que hablaron de Venezuela pero este país no se le va a arrodillar absolutamente a nadie si pone una rodilla es rodilla en tierra para defender la patria y nuestra soberanía la la también me dijeron cuando entré varios diputados diputadas María León María León también ha estado en la Contraloría orientándonos ahí Soto Roja tremendo maestro tenemos nosotros a mí me dijeron de que el año pasado se te salió a decir colega diputado colega diputada y lo digo otra vez colega diputado colega diputado porque yo tuve 30 años aquí sentado donde están sentados ustedes es imposible que no lo pueda hacer que la vida me haya puesto en esta tarea la cumpliré cabalmente porque somos disciplinados creemos en la constitución creemos en las leyes y estaremos aquí las veces que ustedes nos llamen para rendir cuenta o para cualquier tipo de información parlamentario no es solo el que pueda estar aquí sentado también parlamentario es la gente que nos orienta desde allá desde Villa de Cura desde Turmero desde Seboruco de cualquier parte del mundo que hace seguimiento a lo que nosotros o lo que ustedes hacen aquí y también a la gestión de nosotros necesaria la cooperación del sector privado hago este llamado desde aquí como Contralor General de la República como Presidente del Poder Moral uno de los cinco poderes de la patria a Fede Cámara a Consecomercio a establecimientos como Farmatodo y esta serie de de bodegones porque Venezuela empieza a gozar nuevamente y gracias a la política del Estado venezolano y la ingeniería financiera que se ha venido realizando goza de estabilidad empieza a gozar de esa estabilidad que no tuvimos por todos los atropellos las invasiones y todo lo que nos hicieron a nosotros pero vemos con mucha preocupación señor Presidente y señores diputados diputadas que en estos establecimientos de comercio entonces ya no quieren recibir el dólar sino ahora el Bolívar pero a razón de una tasa de que no es la del Banco Central de Venezuela o sea quieren regresar a lo que hicieron hace dos o tres años un dólar ficticio un dólar a razón de la tarifa que ellos quieren poner y no a lo que establece el Banco Central de Venezuela aquí hago un llamado y próximamente vamos a solicitar una reunión con el Parlamento Nacional y con los cuerpos de seguridad de la nación para que cada establecimiento tenga en la puerta la tasa oficial del Banco Central de Venezuela y no la que ellos les den la gana y le vamos a aplicar la sanción no crean que porque no forman parte de una institución del Estado no se les puede aplicar la sanción la constitución establece claramente el daño al patrimonio nacional y ustedes le están ocasionando un daño al patrimonio nacional y no se van a ser ricos nuevamente ni van a desestabilizar la bella patria de Bolívar que va por buen camino y todos los indicadores macroeconómicos dicen que vamos bien coloquialmente pónganse las pilas si porque es que vamos a actuar vamos a ayudar al jefe de Estado y al gobierno al presidente Nicolás Maduro al gobierno que es de todos nosotros no podemos permitir que se nos vaya de la mano nuevamente el crecimiento económico que tenemos por culpa de estos corruptos que se confabulan con algunos funcionarios del Estado venezolano y la empresa privada para cometer hechos de corrupción señor presidente ya para concluir quiero hacer un resumen de las actuaciones a nivel nacional de la Contraloría General de la República en ese informe que le entregamos a usted hace día en el tiempo que establece la Constitución el tiempo que aparece la normativa legal vinimos aquí consignamos la memoria y cuenta de la Contraloría General de la República de el poder del Consejo Moral Republicano en los próximos días tendrán al Fiscal General de la República al Defensor del Pueblo como complemento de lo que es el Consejo Moral Republicano en el caso del Consejo Moral Republicano y a ellos les corresponde ya como institución aparte pues como Fiscalía y como Defensoría del Pueblo pero podemos decir que tuve hay 21.540 actuaciones fiscales multas el año pasado 472 análisis de declaración jurada de patrimonio 234.979 inhabilitaciones 179 inhabilitaciones reparos 235 inspecciones directas 7.055 para un balance de 264.460 en lo que tiene que ver la declaración jurada de patrimonio que es una obligación de todos los funcionarios públicos declarar anualmente sobre lo que pudieron percibir algo que compraron un carro nuevo o vendieron un apartamento vendieron una casa tienen que declararlo porque eso es lo que fortalece y puede garantizar la sana administración y la transparencia de los funcionarios que estamos al frente del Estado venezolano en actualización en el sistema de declaración jurada de patrimonio se declararon 95.576 personas nuevos ingresos de la administración pública el año pasado 72.142 cese de funciones de la administración pública 64.471 todos estos son expedientes que se van armando y que están en la Contraloría General de la República para cuando los diputados y diputadas lo deseen pueden revisarlo la declaración de los integrantes de los consejos comunales 1.383 declaración de los integrantes de las juntas directivas de los sindicatos 1.346 para un total en lo que tiene que ver con la declaración jurada de patrimonio de 234.918 señor presidente colega diputados únicamente con el esfuerzo de todos es que podemos garantizar que los hechos de corrupción y con el control previo que podamos verdaderamente acabar con ese flagelo que tanto daño nos hace como son los hechos de corrupción una frase que escribí para todo nuestro país para nuestra querida patria para los que nos están viendo solo con el control previo se puede evitar que se materialicen los hechos de corrupción y una frase de Bolívar en moral como en política hay reglas que no se deben traspasar pues su violación suele costar caro Simón Bolívar muchas gracias señor presidente colegas diputadas señor presidente señores diputados y diputadas muchas gracias muchas gracias en ese congreso constituyente de febrero de 1819 en el que se pronunció el más glorioso discurso que haya sido dictado en la vida política de Venezuela el discurso de angostura de nuestro libertador Simón Bolívar se prefiguró con prístina claridad la importancia de la existencia del poder moral republicano de un poder que vigilara de un poder que controlara de un poder con la fuerza suficiente para cuidar los bienes de la república que no es otra cosa que decir cuidar a nuestras ciudadanas y a nuestros ciudadanos y nosotros seguimos muy de cerca las actuaciones del controlador general de la república nuestro hermano el vice amoroso presidente del poder moral y sabemos porque lo conocemos y lo vemos que no es un hombre de oficina o de círculo cerrado o de reuniones encumbradas sino que como ha demostrado en su informe del día de hoy es un ciudadano que se patea la patria por los cuatro puntos cardinales es un ciudadano que cuida y también siendo como es y lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria un hombre de estado es un hombre valiente que no se arredra frente a las amenazas que no atiende todos aquellos que desde la penumbra intentan detener su función porque curiosamente lo que alguna gente llama la comunidad internacional que se debería denominar la gendarmería internacional justamente protege la corrupción protege a los ladrones y a las ladronas protege la ausencia de controles nombra comillas procuradores comillas contralores a personas que hasta el día de ayer habían sido abogados y abogadas de las grandes transnacionales que intentan expoliar a Venezuela que el controlador general de la república hubiera exigido a las exdiputadas y exdiputados que culminaron su función el 5 de enero del año 2019 la declaración jurada del patrimonio se convirtió en un evento que la comunidad internacional comilla señaló como de persecución en contra de las exdiputadas y los exdiputados como muy bien dijo el controlador amoroso quien se niega a presentar un informe quien se niega a presentar una obligación establecida en la constitución y en las leyes quien se niega a hacer su declaración jurada de patrimonio algo oculta y eso que ya es inocultable las inmensas riquezas que han amasado a costa de robarse los dineros de Venezuela estos representantes del ex gobierno de Narnia y así como Venezuela está actuando esta asamblea nacional el pasado 3 de marzo de 2022 conoció el informe presentado por la comisión especial para la investigación de las acciones perpetradas en contra de la república en el periodo 2016 a 2019 por la asamblea nacional y ordeno que ese acto conclusivo de la comisión especial que ya fue aprobado por la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela se consigne entre el controlador general de la república y presidente del poder moral republicano para que se sirva instruir las actuaciones de vida contra quienes hayan incurrido en acciones lesivas del patrimonio de la república bolivariana de Venezuela es decir no hemos dejado de actuar las instituciones republicanas ni por un momento y me pregunto entonces cuando el congreso de los estados unidos de norte américa va a empezar a investigar por los dineros entregados por la usai y por otros organismos dependientes del departamento de estado de los estados unidos y que no sirvieron para otra cosa más que para robárselo para comprarse apartamentos de 3 millones de dólares de 6 millones de dólares en fort lauderdale en bogotá para pagar alquileres de 13 mil euros en madrid y para metérselo por la nariz en el concierto que aludió no en forma de dólar sino en forma de un polvo blanco en el concierto que aludió el contralor general de la república el pasado 23 de febrero del año 2019 así que esta asamblea nacional las diputadas y diputados que lo conformamos saludamos y felicitamos a un hombre digno a un hombre de estado y a un hombre valiente que hoy ha presentado su informe a la nación correspondiente al año 2021 y de pie aplaudimos al ciudadano controlador general de la república Elvis Amoroso la misma comisión conformada por los diputados Rodríguez Cabello Winston Vallenilla Jesús Santander Deciré Santos Amaral Octavio Horta Oscar Rondero José Gregorio Correa José Brito Rodríguez y Elvis Hidrobo Pérez sírvanse por favor a acompañar al ciudadano controlador general de la república para que se retire de el hemiciclo de sesiones por más que se quiera quedar en su condición de experimentado parlamentario la asamblea nacional con diputadas y diputados dispuestos a trabajar en pro del pueblo venezolano asimismo en su informe presentó las diversas infecciones directas destacadas en el informe 2021 como fueron la planta eléctrica de Tacoa Puerto de la Guaira la automotriz Cherry Electrodomésticos Grupos Ayer Kimberly Clat Aceites Diana Industria Renesolana Endógena de Papel entre otras proyecto de acuerdo para exigir respeto a la condición del diplomático de Alex Naim Saab Morán voy a dejar en el derecho de palabra al ciudadano diputado Mario Silva solicita la tribuna de oradores se le concede orden del día de hoy 6 de marzo del 2022 de acuerdo para exigir respeto a la condición del diplomático Alex Naim Saab Morán es importante destacar que el diplomático fue capturado a su vez secuestrado el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde cuando la nonave donde se movilizaba Jorge Rodríguez estimada vicepresidenta Iris Varela mi camarada segunda vicepresidenta vamos a decir así queridos estimados diputados y diputadas para evitarnos el regaño posterior miren yo no pensaba hablar hoy pero es bien interesante lo del tema de Alex Saab porque yo ayer hice en el programa una denuncia importante que tiene que ver con esto y lo decía el presidente de la asamblea en este momento que es la aplicación de la gendarmería del policía mundial lo que estamos viendo en este momento hay que entender que hay un estado que está en debacle está feneciendo ese estado profundo está feneciendo y está surgiendo un nuevo estado multipolar con otras condiciones con otras condiciones yo ayer a ver si lo tengo por acá hice una denuncia de una carta que se firmó en la Casa Blanca el pasado primero de abril en esa carta el gendarme mayor pretende tomar estados pilotos para la ejecución de una ley hecha en Estados Unidos para ser aplicada en otros estados del mundo esa es la gran democracia de los campeones de la democracia de los Estados Unidos en esa ley incluso se proponen hacer modificaciones a las leyes de cada país a la que están tomando como piloto o sea modificar su constitución modificar su poder judicial modificar toda su forma de trabajo o su soberanía pues en todo caso pues la violación de la soberanía de los pueblos esa carta se firmó el pasado primero y tiene un estudio del año 2019 hecho por como volvemos otra vez a lo que decía mi estimado presidente a la gendarmería propuesto por la USAID por la National Endowment yo también sin inglés la National Endowment que son los financiadores de la política norteamericana para el derrocamiento de otros pueblos o control de otros estados verdad ayer yo me calé completico me gustó y de verdad uno aprende muchísimo con esto Chávez nos decía que uno tenía que siempre estar viéndole el fondo a las cosas y me calé completo lo que fue el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quien creo que nombraron recientemente ahorita una presidenta que es representante del Reino Unido la nueva presidenta durante un mes creo que es lo que estipula ahí el Consejo de Seguridad estará esta representante del Reino Unido que conjuntamente con la representante de Estados Unidos acusaron al presidente Vladimir Putin y a Rusia acusaron de criminales de guerra o de estar ejecutando crímenes de guerra de hecho imagínense ustedes el colmo del cinismo la representante norteamericana se le ocurrió pedir solicitar la exclusión o el retiro de la Federación de Rusia del Consejo de Derechos Humanos yo recordé algo así que decían antes dicen los patos disparándole a las escopetas o sea no hay mayor cinismo que ese algo similar pasa con Assange al que van a terminar deportando a Estados Unidos ese es el gendarme mundial está ordenando sus piezas y hay que entenderlo así como se ordenó y se utilizó a la Interpol no solamente para un secuestro de nuestro diplomático Alex Saab sino para hacer dos secuestros en el momento en que un gobierno que no se sabía qué tipo de inclinación tendría estaba en ese momento ganando en Cabo Verde y había que sacar de inmediato Alex Saab para Estados Unidos yo no voy a arrancar sobre el hecho de todos los beneficios que esta persona llamada Alex Saab empresario y tú sabes que nosotros tenemos generalmente cometemos un error y juzgamos a la persona por su condición sea empresarial o lo que sea resulta que el hombre ha soportado estoicamente torturas ha soportado manipulaciones ha soportado una un secuestro vil que viola todas las leyes de la convención de Ginebra de Viena o sea yo no voy a hablar en este momento de lo que nosotros ya para nosotros es evidente y bastante que se le atacó y se hizo desde el principio una campaña en contra de Alex Saab y en contra del gobierno revolucionario para involucrarnos en una supuesta digamos empresa de corrupción y resulta que el hombre nos estaba trayendo a los CLAP que nos dieron duro en el momento que lo metieron preso que lo toman preso en Cabo Verde nos bajaron nos dieron nos asestaron un golpe durísimo a los CLAP pero esta revolución no se quedó tranquila resucitamos no solamente lo de los CLAP resucitamos el trabajo productivo nacional se vio en ese momento incentivado para salir adelante aparte de seguir alzando la voz a favor de Alex Saab hoy preso en Estados Unidos violando todas las leyes internacionales y por orden de los Estados Unidos el gendarme internacional no importa vamos a hacer vamos a hacer claro en lo que se corresponde con esto que están haciendo ahora mismo en Ucrania créanmelo eso va a repercutir a nivel mundial el tema de Assange el tema de los cinco presos de Cuba el tema de todos los secuestrados por el gobierno norteamericano no es más que una continuación de lo que está pasando en este momento con el secuestro de la verdad en Europa y el mundo el cierre de los medios de comunicación nunca antes el imperialismo norteamericano se había mostrado tan voraz tan perverso y tan endeble porque la verdad hoy está corriendo por todos lados hay diputados irlandeses que no tienen ningún tipo de afinidad con Putin y dicen ya voy y qué pasa con Irak qué pasa con el Líbano qué pasa con las violaciones de derechos humanos en el vecino país al pueblo colombiano lo tienen todos los días están anunciando una masacre alguien ha dicho de eso algo ha dicho en la Comisión de Derechos Humanos dónde está Bachelet convirtieron a las Naciones Unidas y en esto tiene que ver el secuestro de Alex Saab porque no hay no hay un pronunciamiento por parte del Consejo de Derechos Humanos hablando del tema de Alex Saab y del tema de por qué se le violó su inmunidad diplomática y se le llevó a Estados Unidos se le secuestró como dice mi camarada entonces créanmelo el impacto en este momento de un sistema yo quiero en este momento recordar al comandante Chávez el comandante Chávez en este momento estaría disfrutando de verdad de este momento político porque por primera vez y el comandante Chávez el comandante Fidel lo dijeron en alguna oportunidad tenemos la posibilidad de ver caer al imperialismo norteamericano y no al pueblo norteamericano sino el retorno de ese pueblo a una revolución real por primera vez y se acabarán los secuestros de Guantánamo porque está decía mi camarada allí nosotros estamos asistiendo también a la cimarronería mundial al cimarron mundial que está en este momento rebelándose contra el sistema y en el momento en que nosotros subvertimos el sistema se van a dar estos actos de ilegalidad absoluta de secuestro de personas de diplomáticos en este caso de Alex Saab y por eso este acuerdo este acuerdo en este momento tiene importancia vital y yo quisiera explicárselos por qué no más se porque lo único que le quedan por tratar de demostrarle a Alex Saab es si es si o si si la inmunidad es efectiva o no y supuestamente una cosa que es ilegal totalmente de complicidad con traernos alimentos traernos medicinas traernos gasolina imagínense o sea esto es como que se estuviera cometiendo un delito pero lo único que en este momento están tratando de demostrarle al 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 compañero camarada diplomático Alex Saab es si es si si procede la inmunidad diplomática es lo único inmediatamente se activaron todos los mecanismos mediáticos en Miami Armando punto ahí fue todos los mercenarios que en este momento están llevando la rusofobia al punto máximo en el mundo prohibir la cultura dijo ayer un viceprimer ministro de Polonia polaco que la cultura rusa había que desaparecerla del espacio público que dirá que dirá que dirá que dirán todos los los grandes pensadores rusos tendremos que también desaparecer en algún momento María Carlos Mars desapareceremos a Gramsci porque es cultura hay que desaparecerla de la cultura del espacio público o lo que está pasando en este momento que están incluso hasta cancelando conferencias sobre Tostoyevsky o actos del ballet Bolsoy que es eso a que estamos asistiendo nosotros parece mentira y esto es lo que pasa con nuestro compañero Alé Saab y pasa con todos los secuestrados en Guantánamo por primera vez el imperialismo está mostrando la real cara de lo que se originó antes de la segunda guerra mundial en Alemania el nazifascismo hace poco una periodista dijo que no había que llamarle neonazis hay que decirle nazis porque es una cultura nazi y está respaldada por el imperialismo norteamericano está respaldada por el poder económico que está ostentando hoy el poder con la OTAN en Europa a costa de los pueblos por eso yo les pido un minuto diputado queridos camaradas primera vez que hablo tanto por eso yo les pido supongo que ahora van a leer el acuerdo les pido un apoyo total a lo que este hombre que está hoy preso en Miami preso en la Florida sufriendo por habernos traído alimentos medicina y gasolina apoyar hoy más que nunca su condición de diplomático y su condición de compatriota y revolucionario muchas gracias ciudadana subsecretaria por favor sirve a leer el proyecto de acuerdo asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo para exigir respeto a la condición de diplomático de Alex Naim Saad Moram considerando que el 12 de junio de 2020 el diplomático y comisionado por la paz Alex Naim Saad Moram fue detenido de manera ilegal y arbitraria sin orden de captura y por presiones políticas ejercidas por Estados Unidos cuando se encontraba en una misión diplomática para concretar acuerdos en materia alimentaria para el pueblo venezolano negándose el gobierno de Cabo Verde a acatar las decisiones jurisdiccionales que ordenaron su liberación y efectuándose posteriormente su ilegal extradición a los Estados Unidos en Norteamérica el 16 de octubre del mismo año violando directa y flagrantemente las convenciones y actos jurídicos internacionales considerando que desde el año 2018 el diplomático venezolano Alex Naim Saad Moram cumple funciones como agente diplomático con el carácter de enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela en la Federación de Rusia y la República Islámica de Irán además de su posterior nombramiento por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros como embajador plenipotenciario ante la Unión Africana en el 2020 y su designación como representante permanente del gobierno bolivariano ante la mesa de diálogo desarrollado en México con la oposición venezolana a través de la mediación del Reino de Noruega y el acompañamiento de la Federación de Rusia y el Reino de los Países Bajos considerando que la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas de 1961 en su artículo 29 establece la inmunidad e inviolabilidad de las personas con estatus diplomático en consecuencia no pueden ser objeto de ninguna forma de detención o arresto significando esta ilegal acción una violación flagrante al mandato de esta convención y al resto del ordenamiento jurídico internacional por parte del gobierno de la República de Cabo Verde y posteriormente por el ilegal secuestro perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contra el diplomático venezolano Alex Naim Saab Morán el pasado 16 de octubre de 2021 acuerda primero exigir respeto a la condición de diplomático de Alex Naim Saab Morán así como comisionado por la paz designado por la República Bolivariana de Venezuela segundo publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los seis días del mes de abril de 2022 años 211 de la Independencia 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana Estado Ciudadano Presidente Gracias Subsecretaria en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con este proyecto para exigir respeto a la condición de diplomático de Alex Naim Saab Morán por favor manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por unanimidad artículo artículo 29 de la Convención de Viena la persona del agente diplomático es inviolable no puede ser objeto de ninguna forma de detención o arresto el Estado receptor le tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona contra su libertad o contra su dignidad artículo 31 el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor gozará también de inmunidad de su jurisdicción civil y administrativa en su numeral primero en su numeral segundo el artículo 31 el agente diplomático no está obligado a testificar entonces frente a qué estamos aquí en primer lugar frente a un acto de inconmensurable hipocresía porque sabemos de traficantes de drogas que tienen sus haciendas en Colombia al lado de CEDES sabemos de traficantes de armas que gozan de la protección de países de la llamada comunidad internacional sabemos que hay una convención que permite que la diplomacia exista que las relaciones diplomáticas existan que la representación de los países exista y sea respetada y ha sido respetada desde el mismo momento del nacimiento de la diplomacia en cuanto a que relaciones entre estados entre países o en todo caso entre ejército incluso en situaciones de guerra se respeta la condición de un diplomático o de una diplomática entonces un acto de inconmensurable hipocresía porque un país y un gobierno como el caso del gobierno de Cabo Verde secuestraron torturaron maltrataron sometieron al aislamiento a indecibles formas de maltrato físico y psicológico a un representante diplomático de la república bolivariana de Venezuela y en segundo lugar además de ser un acto de profunda hipocresía es un acto de retaliación es un acto de venganza son espumarajos de rabia que salen desde los centros imperiales porque Aleph Saab ayudó a este pueblo y a este gobierno a sortear el más brutal ataque que la república haya recibido en los últimos 150 años porque cuando se pregunta cuál era la misión que cumplía y que cumple Aleph Saab en los países a donde iba en representación de Venezuela alimentos y medicamentos repito alimentos y medicamentos habiendo tanto traficante de armas protegidos por esos centros imperiales habiendo tantos traficantes de cocaína que hasta son presidentes y vicepresidentas de gobiernos de países de América habiendo traficantes de cocaína que cuando le sirven al imperio lo celebran y lo aplauden y después lo desechan y los extraditan como estaba por ocurrir con el caso del expresidente de Honduras alimentos y medicamentos debería darle vergüenza si vergüenza tuviera al gobierno de Cabo Verde haber perpetrado los actos indignos que perpetraron contra la persona de Aleph Saab y es vergonzoso que un país que se precia de respetar su estado de derecho como es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica mantenga este acto de venganza este acto de retaliación porque por personas como Aleph Saab por personas como los funcionarios y las funcionarias que en el mundo entero trabajaron y trabajan para que el pueblo de Venezuela pudiera recibir medicamentos pudiera recibir alimentos pudiera recibir vacunas contra el COVID insumos contra el COVID a estas alturas del partido en el mes de abril del año 2022 podemos decir que logramos derrotar la más brutal agresión que haya recibido el pueblo de Venezuela es allí la razón del ensañamiento y al día de hoy se dio una audiencia en un tribunal de Georgia en los Estados Unidos de Norteamérica donde se exigió que se respetara la convención de Viena de la cual es signataria el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y que se respetara la condición de diplomático de Aleph Saab que era diplomático ante la Unión Africana y diplomático ante la República Islámica de Irán y la Federación de Rusia pero digo más es miembro plenipotenciario de la comisión de diálogo del gobierno bolivariano que se instaló en México y que firmó un memorándum de entendimiento que contiene ese memorándum de entendimiento que las personas representantes del gobierno y de ese sector de la oposición gozarán de las mismas inmunidades que gozan las personas que pertenecen a un cuerpo diplomático cuando la delegación de la autodenominada POU al cuadrado así se llamaba no sé cómo se llama ahora en aquel tiempo se llamaba POU Plataforma Unitaria por la Unidad la llama Diosdado no sé si tiene cuatro siglas o solo dos Plataforma Unitaria por la Unidad o Plataforma Unitaria todavía no tengo claro cuál es el nombre pero cuando esa gente llegaba a México el gobierno de México país anfitrión le daba el tratamiento debido como representante de la delegación opositora otro tanto ocurría con la representación del gobierno bolivariano y Alex Saab es representante plenipotenciario de esa delegación es decir es absolutamente claro es absolutamente prístino la condición de diplomático de Alex Saab y no es otra cosa que un acto de retaliación que es un acto que es un acto de venganza y que es un acto de hipocresía que tiene que ser denunciado en el mundo entero en consecuencia hemos decidido conformar una comisión donde estará nuestro hermano diputado Pedro Infante la diputada Carola Chávez y la diputada Ylenia Medina para que se sirvan llevar a la señora esposa del diplomático Alex Saab señora Camila Fabri de Saab y a los hijos e hijas de Alex Saab Shalinaín Saab Sertáin este acuerdo y con este acuerdo nuestro abrazo de solidaridad y de compañía Siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria Es todo del orden del día ciudadano presidente Se levanta la sesión pendiente y vista de sesiones en esta semana mañana tenemos sesión también diputadas y diputados o alguna otra que sura en el camino y a esta hora damos fin a esta sesión ordinaria del día de hoy 6 de abril del 2022 una sesión que constó con dos puntos en el orden del día como primer punto tuvo el derecho de palabra el ciudadano Elvis Amoroso controlón general de la república bolivariana de Venezuela y presidente del consejo moral republicano quien presentó un informe anual correspondiente al año 2021 de conformidad con el artículo 276 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y en concordancia con el artículo 140 del reglamento interior y debate de esta asamblea nacional asimismo el diputado destacó todos los ámbitos que efectuó la contraloría general de la república en 2021 como segundo punto en el orden del día se estableció el proyecto de acuerdo para exigir el respeto a la condición del diplomático Alex Naín Saab Morán quien fue secuestrado el 12 de junio del 2020 en Cabo Verde cuando la aeronave donde se movilizaba hizo escala a ese país africano para abastecerse de gasolina y continuar con su misión humanista hacia Irán ante este proyecto de acuerdo tuvo participación el doctor Jorge Rodríguez la máxima autoridad de esta asamblea nacional quien destacó quien destacó que se va a conformar una comisión por parte del diputado Pedro Infante para que se haga llegar la misma a su esposa a la esposa de Alesa a fin de que este acuerdo este tenga un abrazo y gran solidaridad ante el diplomático y así culminamos esta sesión ordinaria del día de hoy de Alesa